Raro, usted había dicho otra cosa. Se viene Boca ahora con Gómez Sárez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! De Gómez Sárez, la jugadora infinia del partido a los 41 minutos. Cambia el resultado, cambia la historia para las gladiadoras. Ahora el porvenir cero. ¡Boca Juniors 1! Y había estado intentando desde el primer minuto Camus Gómez Sárez. Desde afuera del área. Tuvo dos en el primer tiempo. Dijimos que seguramente iba a repetirse. Y acá otra que le queda y no duda. Ese zurdazo cruzado al palo derecho, al palo izquierdo de Flor Marcao. ...de Bárbaro, juega la Doc Mayor, se la deja a Yamila Rídez de primera para aquí. La última es Andréa Ojeda. Está el primero de Boca, se viene Ojeda. ¡Gol! 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 Boca de la sociedad perfecta. Yamila Rodríguez y Andréa Ojeda. Viejos nombres conocidos. Andréa Ojeda es la reina de la red. Letal a la hora de definir Longwood en el segundo. Y esta es la 1-0 en favor de Boca. Boca era más. Boca tenía la pelota. Pero a Boca le faltaba la puntada final. Le faltaba hacerle el nudito para ponerse en ventaja. Destacar lo de Mayorga. Ese desmarque de ruptura por el centro del campo. Bien vertical para abrir el lugar para que quede la pelota para Andréa Ojeda. Y esa definición anda a dejarle una pelota así a Andréa Ojeda con el arco delante. Espera Camila Gomesares. Se la va a dar antes a Prenninger. Quería picar para Gomesares. Se viene Gomesares. Está habilitada. Vaya Gomesares. Gólicitos con lazo de Boca. ¡Gol! 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 Lazo de Boca, de Boca, de Boca de Camila Gomesares. Que es tiempista, que entiende cuándo irá al frente. Que se arma su propio pasillito. La alfombra roja solita para el arco de Guadilla. Esta historia va a estar a Boca 2. Salón hizo cero. Baila, Camila, baila. Qué pasito que tiró para el festejo. Fue un golazo. Es la cuarta vez que Camila Gomesares. Pero mirá. Mirá el pase que recibe Prenninger. Es la calidad de la volante de Boca para dejarle esa pelota llovida. Esta vez, te dije, San Lorenzo juega al límite. Ojo con la posición adelantada. Bueno, ahí está. Camila Gomesares recibe habilitada. Recibe esa pelota. Define bárbaro y puso el 2 a 0. Cuando San Lorenzo quería crecer, recibe este golpazo. Y la pelea al vino. Pero ahora sí, Clarissa Ubar limpiando la historia para Marina Prenninger. Cuando iba a buscarla a Camila Gomesares. La atención es de Chachagua que mete el pelotazo intentando conectar con Chemes. Hay consenso en ese encuentro. Y va a Camila Rodríguez para Gomesares. Buscando ahora a Dos Santos. Sociedad por izquierda. Camila Rodríguez nuevamente acaparando la banda. Mete el centro para que llegue a Mancai Urbana en el segundo post. Este rebote le puede quedar a Andrea Ojeda. ¡Gol! 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 Gol de Boca de Andrea Ojeda. Si se la dejas picando a Ojeda en el medio del área, no te va a perdonar. Es la goleadora histórica de este Boca Juniors. Las gladiadoras cuando estaban cuesta arriba. Terminan con este rebote. Fortunita también de Salas. Andrea Ojeda la mete. La red termina dando este 1 a 0 en favor de Boca. Hablábamos de que los partidos a veces cuando son tan complicados se ganan por detalles. Por errores, por pequeñas cositas que pueden pasar. Hablábamos un mal despeje. Bueno, lo que pasó acá. Lorena Salas no llegó a agarrar esa pelota picante de Yamila Rodríguez. Que venía con mucho efecto. No la pudo retener. Y la Teresa Ojeda. Decíamos, es la que pivotea en el área. La que toca, toca. Está siempre parada ahí para esperar que esto. Que le quede una pelota en los pies. Y terminar metiendo el 1 a 0 cuando apenas iba un minuto del segundo. La que limpia bien es Chemes para el pasaje ahora de Chachagua. El entendimiento de Yamila Rodríguez. Y agarrate porque se viene Palomar. Se viene Boca lanzado. De contraataque. El control es largo. A ver si puede hacer lo propio y aventurarse. Palomar. Ahí final. Este boleto. Pero pelea. Y va con toda Palomar. Ahora sí penal. Esta vez hay penal. Sobre Palomar. Y queda lastimada. Encima tendida. Le había quedado mal la pelota a García para tratar de despejarla. No lograba nunca acomodar el cuerpo para despejar con su pierna hábil. Y con Chemes. Terminan frenando. Entre las dos, ¿no? Le hacen una cortina. Para que no pueda seguir avanzando. Fue más pelada en la anterior que esta, te digo. Y estaba hablando Giselle García, la capitana, con la árbitra del partido. A veces buscan no remediar las acciones, los árbitros del encuentro. Va a venir Yamila Rodríguez, la del olfato de gol. Yamila Rodríguez de frente, Salas. La red de fondo, el SAT. Se va a defender, se viene Yamila Rodríguez, Boca, buscando estirar la diferencia. Estirando el buen momento. Yamila Rodríguez desde los 12 pasos, gol. 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 Gol de Yamila Rodríguez. Se llama Yamila Rodríguez. Es la emperatriz de las redes de este Boca Junior. Se reencuentra finalmente con el gol. Desde los 12 pasos, Boca estirando las diferencias. Ahora gana 2 a 0 ante SAT. Nos preguntábamos si Yamila iba a estar estrenando gol con el color de pelo. Ahí está, pateando el penal. Y otra vez lo mismo, ¿no? SAT termina 2 a 0 en desventaja. En este partido, por errores, por pequeñas cosas, por un penal. Fue más penal en la anterior. Que este lo terminó cobrando Luciana Sánchez contra Palomar. Y en el anterior, en el 1 a 0, sí, por el error de Salas. Esta vez de manera fantástica. De manera heroica y queda lastimada Martínez. Es impresionante cómo le va marcando el tiempo. Cómo va controlando la pelota. No le saca los ojos de encima. Y sabe cuándo tiene que hacer el movimiento para quedarse con la pelota y no tocar a la delantera. Era muy bueno lo de Laurira Oliveros, llevando seguridad también cuando el equipo lo necesita. Vanapelo Tapiaz, va para Yamila Rodríguez. Toca de primera para Flores. Se viene para Yamila nuevamente. Le puede quedar a Palomar. Le queda a Palomar. Gol. 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 Gol de Boca de Palomar. Jugada de número 9. Termina liquidando este partido Boca Juniors. Hay dedicatoria especial de Palomar a la tribuna. Esta historia está Boca 3-0. Bueno, Boca merecía también en esta victoria hacer un gol por propio merecimiento. Por juego. Tocando la pelota. Aprovechando la potencia de sus delanteras. En este caso, de la ingresada Palomar. Es excelente. Excelente. El pase que le termina haciendo Eugenia Flores. Que le deja la pelota servida para una definición bárbara de Palomar. Que hoy ha sido fundamental para evitar varios asedios. Se viene Yamila Rodríguez. Ojo con esta porque se viene Yamila. Va a quedar mano a mano. Yamila Rodríguez. Gol. El póker de gol es gol. Gol. De Yamila Rodríguez con su doblete. Se sacó la mufa. La número 11 de este Boca Juniors. Las gladiadoras ganan 4-0 ante Zat. Yamila te hace 1. No, Yamila te hace 2. No se queda con uno solo. No le gusta un solo grito. Ella quiere 2. La pelota que pone Preniger. Me acuerdo la semana pasada en el partido contra San Lorenzo. La pelota que le pone a Camila Gómez Ares. Mirá cómo se abrazan ahora. Y sí, agradecele. Porque la pelota que te puso Preniger, Yamila, es casi de ella. La definición espectacular delantera de Boca. Aparece Boca. Este Boca se parece al de San Lorenzo. Se parece al del año pasado. Lo termina jugando y lo termina ganando bien. Pero qué lindo que la reciban así. Y se iba para la foto grupal con la gente, con la hinchada en la cabeza. Marisa, mientras repasamos el resumen, lo mejor de este partido. Y ahí veíamos el gol 500 de Andrea Ojeda. En la segunda llegada de Boca, a los 4 minutos, el tiro de Amancay Urbani. Y ahí Andrea Ojeda que metía el gol 500. Esta jugada que recomiendo, rebobinen y mirenla entera porque es maravillosa la jugada que hace Boca. Ahí vemos ya el centro de Andrea Ojeda y Amancay Urbani en la devolución de gentilezas. Esto que dice Andrea Ojeda, ¿no? Sus goles también son lo que logran sus compañeras para dejarle la pelota. Bueno, acá hubo devolución de gentilezas. Y el 3 a 0, otra vez Amancay Urbani, otra vez Andrea Ojeda. ¿Qué partido han hecho las dos delanteras de Boca? Y Yamila Rodríguez, por supuesto, ¿no? Que esta vez no le tocó convertir, pero tuvo un gran partido. Y este, el tercero de Andrea Ojeda, ¿se habrá llevado la pelota además de la camiseta? Pelotazo de Preniger y el golazo de Andrea Ojeda. Esto ya en el segundo tiempo, las jugadas que tuvo Boca. El gol al un lado a Mallorca, ¿no? El tiro de Camila Gómez Ares. Y el gol anulado a la defensora de Boca que metía, se metía con cuerpo y todo adentro del área. Y el centro de barrios para que clariza Uber con ese cabezazo frontal. Parecía que el arco en el segundo tiempo tenía... Y empieza a construir con el trico, ojo, porque el arroba a Gómez Ares se viene Boca, traza la diagonal, Urbani va a quedar mano a mano con Ponte. Ojo, bueno, se viene Urbani, 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 gol. De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Urbani, el primero en el monumental, el primero en esta cancha, en la foto grande, Urbani, en la foto para enmarcar, Urbani. Y la arquila se equivoca en esta, Ponte se la deja solita con la red. Esta historia está River 0, Boca 1. Qué golpe tremendo el que recibe River en un momento en el que se estaban acomodando, pero que Boca había ganado terreno, se había adelantado unos pasos en el campo de juego, presionando a River hasta esto, hasta generar el error. Estos partidos a veces se abren por detalles, por errores. Ahí está la pelota que no logra despejar Ponte con el pie, el pase atrás que la complica, y Urbani que no duda, Urbani que tiene una velocidad que supo aprovechar, abre el marcador en el inicio, Boca le cuesta hacer un gol, pero en el monumental, histórico, termina abriendo el marcador, Boca gana bien 1 a 0, arrancaba recién el partido, ya se puso en ventaja. Yamila Rodríguez, ella es Yamila Rodríguez, adentro del área, Uber. ¡Booool! La capitala Yamila Rodríguez, no pudo en el monumental, pero sí pudo, era el Pedro Pompilio para romper el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, Rosquín, ¿qué pasó? Había sido un golpe recientemente ahí en la pelvis, recuperadísima, rompe el marcador, entonces pone el triunfo parcial de Boca, 1. Primero, gimnasio a cero. Le estaban absorbiendo en el mediocampo todo el juego a la Peque Oliver, entre Gómez Ares, Uber y Preininger, esta se la gana muy bien Uber, la pelota le queda a Yamila Rodríguez que hace esta genialidad, remata cruzado, la venía midiendo Herrera, que no tiene nada que hacer, se coloca el segundo palo, golazo de Boca para este 1 a 0. Noveno gol de Yamila Rodríguez en lo que va al 2022, incluido la Copa Federal, allí marcó 6 goles, ya tenía 2 en este campeonato. Bueno, porque está jugando por la banda, precisamente, ahora la que va a presionar ahí es Yamila Rodríguez. Cuidado porque está Jamila Rodríguez buscando a Ojeda, 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 Ojeda. ¡Gol! La estaba nombrando poco, te dije, la estaba nombrando poco Ojeda hasta que qué. Ojeda escuchó y dijo, me estás nombrando poco. A los 33 entonces del primer tiempo Ojeda pone el segundo para Boca. Y Rodríguez, la bicicleta de Rodríguez, la pelota arriba, Urbani que la deja para Uber, de pecho Uber por lo bajo. ¡Ahora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Clarissa Uber, la forma más inesperada en la que podía llegar el gol. Apareció la número 18 cuando estaba mejor Boca, cuando estaba más claro. El partido se pone 0-1 en favor de las gladiadoras. Gran centro y desborde al segundo palo de Jamila Rodríguez, la baja Mancay Urbani, recostada sobre ese costadito sobre el segundo palo. Recibe Clarissa Uber, parecía que le quedaba incómoda porque le queda alto ese control. ¡Gol! Remata con su pie derecho, la colocan en segundo palo. Ahí vemos entonces el compacto, decíamos, el primer golpe que fue letal para comunicaciones porque después de esta no se pudo levantar. En una jugada inteligentísima de Andrea Ojeda que es la que la inicia y la que la termina. Porque tuvo la paciencia para no dejar en posición adelantada a sus compañeras y después sí, armar la jugada en la que la tocaron todas. Para la definición de la gran goleadora que tiene Boca. Este es el penal, la falta a Dos Santos, que también hablábamos de Cruz, pero Dos Santos jugó un partido excelente por su costado, asociándose con ella, con la mujer que metió del 2-0 de penal, con Jamila Rodríguez. Ahí está, el pelotazo de Cruz, una de las dos asistencias de la lateral. Una definición con una calidad impresionante de Camila Gómez Ares, que la mete cuando la puede, cuando tiene media chance. No falla, no falla, no falla. Otra asistencia más, el pelotazo bárbaro que recibe de Uber primero. Cruz que llega al fondo, mete un centro atrás, Bárbaro, y ahí estaba otra vez Andrea Ojeda para empujarla. Y otra jugada muy parecida. Pero es a Mancay Urbani, la que llega al fondo, la que mete el centro atrás, y otra vez, la 9. Ahí, en su casita, en el área chica, lista para hacer el hat-trick. Después, Andrea Ojeda sería reemplazada en el inicio del segundo tiempo. Corría siempre de atrás ahí como. Sí, sí. Reemplazada por esta jugadora, por Estefanía Palomar, que tira ese centro atrás para Jamila Rodríguez. Palomar, que tuvo una a los 8 segundos del segundo tiempo. El pelotazo que estrelló en el travesa. 32 minutos, fue lo que tardó Boca en abrir el marcador. El primero que tuvo, a los 10 minutos, hablábamos de la buena respuesta de Latancio. Bueno, esta fue uno, un tacazo de Ojeda. Una pelota complicada que le viene llovida de arriba. Y en esta también una buena respuesta con el tiro de Spreininger, que intentaba de media distancia. Después ya llegaba el gol. No había llegado muchas veces Boca en los primeros minutos. Gran pared entre Amancay Urbani y Julieta Cruz. Y es Ojeda, que ni siquiera levanta la cabeza para ver dónde está el arco. Ya lo sabe de memoria. Mira, yo digo que a veces el arco parece que se moviera para dónde está ella. Ella ni mira siquiera. 10 goles para Ojeda en lo que va del torneo. Romina Núñez es de Guay Urquiza. La goleadora hasta acá. Y acá en el segundo tiempo, esto abría todo, ¿no? Priori que se iba por la izquierda, llegaba al fondo. Y en esa pelota picante, termina empujando la torre en contra para el 2 a 0. Y a partir de acá, sí. Si ya el dominio de Boca era absoluto en cuanto al control de la pelota, después llegaría el control a partir de la cantidad de veces que la pelota tocó la red. El tiro de Gómez Ares, ¿no? Intentando por abajo. La jugadora Infinia, que se mostró todo el tiempo como opción de pase para generar situaciones de peligro. La pelota que se estrella en el palo ante la mirada de Latancio. Una vez más forzando a Latancio. Y me la discutían a la jugadora Infinia. Mirá, una pelota en el palo. Para nada. Y este tiro bárbaro, cuando a Boca le cuesta llegar con las extremos, lo hace a partir de esta jugadora. Aunque no le guste decir que maneja mucho la pelota en la mitad de la cancha, con la calidad que tiene, lo hace Camila Gómez Ares, que después termina convirtiendo lo que fue el 3 a 0 a los 35. Y de cabeza, le faltaba esta figurita en el álbum. También suma esa variante Camila Gómez Ares. A los 41 llegaba el 4 a 0 de una de las ingresadas de la torre. Estefanía Palomar, la pelota que queda bollando ahí en la casita del gol. Y es Palomar entonces la que la empuja. La jugadora del sub-20 que mete el 4 a 0. Cuando ya, si el dominio hasta acá de Boca era absoluto, a partir de ahora lo dominó como quise. Pero faltaba uno más. Cuando pensábamos que con el 4 a 0 se cerraba el resultado, faltaba uno más. El de ella, ¿no? El de la capitana que ingresó en el segundo tiempo. Cambio del técnico para darle minutos a Brisa Priori. La pelota bárbaro de Dos Santos. La tancio que la saca. Y es Yamila Rodríguez entonces que se anota también con este gol para cerrar la goleada. 5 a 0. 11 goles en los últimos dos partidos. Las posiciones entonces... Guay Urquiza que quedó puntero y Boca que quedó segundo. Oliveros. Es muy fina. Estaba al lado de la jugada la... Bueno, le queda esta pelota a Dos Santos que se mete en el área. La cajita mágica va a ocupar un gol. ¡Gol! 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 De Clarisa. Uber. De Boca. Un golpe por un golpe. Se levantó Boca. Y también ante el bajadón anímico de Estudiantes pudo anotar. Ahora las gladiadoras. Uno. Estudiante cero. Y decíamos, era clave que Estudiantes recuperara la confianza que había logrado con los minutos que habían ocurrido y con todo lo que había pasado. Pero claro. Mirá como perdieron las marcas. La primera vez que pierden la marca de Dos Santos yéndose por la izquierda. Y Uber que quedó sola. Defino Bárbara. La tiene clarísima cuando está ahí delante de la arquera. Abre el pie. Mete el 1 a 0. Y Boca aprovecha el momento. Levanta el pie. Porque la ve a Cruz. Que se quiere aventurar en ataque. Y va a Cruz. Cruz. ¡Golaza! ¡Gol! 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 De la vendo. De Cruz. ¿Cuánto nos hizo esperar este momento? ¿Cuántos partidos se fue allí? Al área. A donde habitan las delanteras. Bueno, ella es la número 4. Pero fue. Se vistió de nuevo y la clavó en la red. Boca 2. Estudiante 0. Se sacó la gana, relatora, de gritar el gol de Cruz. Que veníamos amagando desde hace varias fechas. Ese movimiento, decíamos, interesantísimo que viene haciendo Cruz. Urbani es la que se abre. La que se lleva la marca en este caso. Y ella llega por sorpresa al área. Y define casi como una delantera. Bárbaro lo de la mendocina. Y ahora Boca. Se afirma. Y se va a ir al descanso con un 2 a 0. De Cruz para Dos Santos. De lateral a lateral. El juego es con Andrea Ojeda. Le puede picar por arriba. Es un golazo. ¡Gol! 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 De Boca. De Andrea Ojeda. ¿Cuándo va a dejar de capitalizar las situaciones? Nunca le dejes ahí picando enfrente a la red. Andrea Ojeda se la picó por arriba. Una hermosura de gol. Y ahora Boca gana 3 a 0 de Estudiantes. En el primer tiempo veníamos diciendo la cantidad de veces que Angemi tenía que salir de su área para tratar de cerrar como si fuera una defensora más. En esta no llega. Creo que fue la primera pelota que no llega Gamarra a despejarla. Y la arquera entonces queda a mitad de camino entre Ojeda y el arco. Y cuando quedas en el medio del camino de Ojeda es que llega el gol. Pulgares arriba del banco de Boca para Andrea Ojeda. 509 goles. Hace la pausa a Inteligente la busca a Mancai Urbani. El pase queda a media hasta porque aparece Ceballos. Recupera a Urbani. A ver si puede meterle vértigo a la acción. Urbani por arriba para Yamila Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Yamila Rodríguez de Boca. Esto es un póker de goles. El partido se le abrió y cuando Boca encuentra el gol, después viene la ráfaga y esta historia. Por eso está Boca 4, Estudiantes 0. Y Boca se para más adelante y cuando Boca se para más adelante agarra confianza y tiene el timón. Bueno, el barco navega solo y ahí está. Mete la pelota para que Yamila solamente la tenga que empujar. Pone la cabeza rubia y a otra cosa. El partido está 4 a 0. Boca. En lo último de este partido, el 4 a 0 contundente, la mete Sash. Prueba derecho largo. ¡Qué golazo, hermano! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Lo hizo Sash cuando parecía que metía algún centro, quizás llovedito. No, se la esclavó al ángulo. Un tiro libre exquisito. Boca 5. Y Estudiantes 0. ¡Qué partidazo que hizo Sash también! ¡Qué trabajo que viene haciendo! Venimos hablando de esta dupla central, cómo ligó también. Decíamos, qué dolorida que está, pero no estaba dolorida para pegarle. Con un guante, pero con el pie. Mirá cómo calcula la pelota, cómo se mete en el ángulo. Gangemike tuvo una tarea complicada hoy. Aunque lo hizo bien, no pudo llegar a esa pelota. Un vértice. A defenderse Lanús Rodríguez, que la levanta. Se va pasando de cabeza a Mallorca. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El cabezazo certero de Mallorca que apareció. Entró como quiso por la derecha. La metió para que después la empujen y completen. Y poner a Boca arriba en el marcador. Cuando estábamos en tiempo cumplido hablábamos de la edición. De los 51 minutos. Y de pelota parada rompe el cero. Boca a los 46. Lanús cero. Boca uno. Y fue quirúrgica la DOC, ¿no? Fue a buscar esa pelota en el segundo palo. ¿Qué va a pasar? ¿Repasamos, le parece? Repasemos como quiera. Podemos hacer una nota de cada por lado. ¿La UTI? Bueno, a mí Camila Gómez Arés me encantó. ¡A buscar Rodríguez, que recibe sola Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Se destraba gracias a Camila Gómez Arés y después aparece. Libre, sola y solísima Rodríguez con una definición entre las piernas. De María José Tejerina y ahora Lanús cero. Boca. Boca dos y en la punta. Y es Estefanía Palomar que recibe esa pelota. Ahí la vemos. Como la limpia para el otro lado. Y otra vez la intervención. Y acá define la número 11. Yamila Rodríguez. Intervención en los dos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca. De Uber. De Uber. Pasó de todo. Un pinball la terminó metiendo a Uber. ¡Qué calidad! Para meterse a un lazo largo. Rasante Larrete y Chávez. Y Boca gana 1 a 0 ante Huracán y ahora sí agarrate. El gol fue más intención que gol en sí. Boca quería hacer ese gol. Dice no me voy a ir del área sin festejar esta pelota. Pateó una. Pateó dos. Pateó tres. La tercera le quedó a Uber. Definió Bárbaro. Definió como una delantera. Espectacular para ponerse 1 a 0. Fue una gran jugada de Boca. Pero todo fue intención. La decisión de abrir el marcador. Y lo hizo. 1 a 0 gana ahora ante Huracán. A Francisco Barano en cuarto árbitro que le tengo acá a centímetros de distancia. Cruz por abajo buscando a la Urbani. Se mete Boca en su plana de siempre. Urbani que engancha bien. Busca las urnas para Uber. Gol. Gol. Uber doblete. Gol. De Boca. De Uber nuevamente. Llegó a posición de gol, lo decimos. Fútbol total. Villapuntos. Frasia aplica perfecto para este Boca. Un momento clave del partido. Boca gana 2 a 0 ante Huracán. Le tiene que abrazar Uber a Mancay y Urbani. Porque la pelota que le dejó fue impresionante. Mirá cómo va jugando Boca de banda a banda. Con André Ojeda que pivotea, que abre, que va buscando el lugar y el momento. Esa pelota filtrada de cruz, lo que hablamos de las funciones. Mirá la pelota que pone Urbani. Hermosa pelota para que, como si fuera 9, como si fuera delantera, Uber la empuje al arco. Gana 2 a 0 este Boca hace rato, que es dueño de la pelota, dueño de las secciones y dueño de un fútbol. Camila Rodríguez va a meter este desablazo látigo arriba a la cabeza de Gómez Ares. Y termina gol. ¡Gol! ¿Dónde estaba Sachs? ¡Gol! ¡De Boca! Sachs, ahí cerquita del área no se veía nada. No se veía nada. Eran todas las jugadoras de Boca y todas las de Huracán. Y apareció en el segundo post y la empujó nomás. La central que también hace goles. Boca gana 3 a 0 ante Huracán. La ganó solita, porque fue ella la que esa pelota le termina cayendo después del tiro de esquina de ella a Mila Rodríguez. La defensa de Huracán que no puede hacer nada. Abigail Chávez que termina soltando la pelota. ¿Y Sachs qué es la una? No, no, no. Decía que este Boca que baja equipos de... ¡Ojo, ojo! Porque se viene a Uber. ¡El pelotazo en Uber! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿De qué planeta vino? ¡Gol! De Uber. Hubo gol. Hubo pirueta. Hay triplete para Clarissa. Uber es medio campista o lo que vos quieras, eh. Boca gana 4 a 0 ante Huracán y se florea en su casa. Es el fútbol total de este Boca que toca, que juega, que se mueve, que todas tocan la pelota, que entienden cómo jugar con la alegría del ataque que tiene Boca. Y Uber que está, decías recién, Romina Sacher, el mayo le sienta bien y mirá cómo define otra vez la volante que tiene Boca. Todos llegan al gol y ahora son cuatro ya. Primer Hatrick además para Clarissa Uber en lo que va de este torneo con la camiseta de Boca. Ahora lleva siete goles de los que les convirtió a Huracán y además ya cuatro sumadas con este gol en el torneo. Pero la deja cerquita y volcada a la banda de Yamila Rodríguez. Va Yamila, prendió, encendió turbo, un cambio, segundo. Yamila, Yamila, el pase para Ojeda. ¡Gol! ¡Contra! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! De Yamila Rodríguez con la personal. Se la bancó, eludió, se metió y ahora nos baila con Julita Cruz. Boca gana cinco a cero en Turacán. La prepotencia de Yamila Rodríguez para recuperar esa pelota que sacó mal la arquera. Entrar al área y decir, bueno, soy un tractor, me voy a llevar todo por delante. Después termina tocando con generosidad. Andrea Ojeda venía levantando la mano de, yo estoy acá entrando por el área, pero es Sosa la que termina empujando para poner entonces el cinco a cero. ¡Uber! Sí, perdón, Romy. Se celebró en el banco de Boca, pero confirmábamos, se lo dieron en contra a Sosa. Ojeda igual se lo venía pidiendo desde hace media cuadra. Esta es mía, sigue entrando por el área, quiero el mío. Cuando se viene Boca, Urbani, cara a cara con Montero. Urbani se la deja ahora Clarisa. Schauber puede estar, ¿eh? Cerquita para Andrea Ojeda. Se viene Boca, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Esto ya es impresionante. Se florea Boca Juniors. Y ahora en los pies de la goleadora no le podía faltar el gol en esta suma de seis a la queridísima Andrea Ojeda. Boca le gana seis a cero a este huracán. Y Boca ahora ya hace lo que quiere. Juega como quiere. Toca. Abre la cancha. Se meten todas en la diagonal. Va por el centro donde más le gusta a este Boca atacar. Y así entonces va ganando seis a cero. Un resultado que no imaginábamos en el arranque del partido. Sin embargo, este Boca está iluminadísimo en un día de sol. Boca está feliz y ganando seis a cero. 12 goles para la goleadora Andrea Ojeda en la fecha número 12. Y además le convirtió 12 goles a Huracán en lo que va de los enfrentamientos. Y algunos saludos que van llegando a la pantalla de la televisión pública. Una listita me mandaron. Bueno, va Yamila Rodríguez. Se viene Boca. Yamila, Yamila, Yamila. Le cayó su gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Está casado con el gol este Boca. Está casado en armonía. En encuentro total con el gol esta jornada de fútbol femenino. Y le gana 7 a 0 a Huracán. Lo hizo Yamila Rodríguez. La intentaron tantas veces que alguna tenía que salir. El pelotazo para Yamila Rodríguez. Otra vez haciendo el caminito por el área grande. Esta vez definiendo. Acomodando primero la pelota y definiendo ante la salida de la arquera. Quería el suyo Yamila. Le llegó el suyo entonces. Y es el 7 a 0 entonces para Boca. Que ya es un festival del gol. Noveno gol para Yamila Rodríguez en lo que va de este torneo. Además es el gol número 4 que le convierte a Huracán. Bien, beso también al señor del carril. Barrios mete la zurda para Gómez Ares. Cuando se mira Andrea Ojeda. A ver, Boca uno más. Gómez Ares va. ¡Puntinazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Que encima tiene suerte. Metió de puntinazo. Ya quedaba como desparramada en el área. Y el palo sagrado de Casa Amarilla se la metió adentro. Boca 8. ¡Huracán 0! Y el rostro de Abigail Chávez demuestra las sensaciones que tiene este huracán. De no entender qué está pasando. ¿Cómo puede ser que este Boca gana así? Bueno, este Boca juega así. Cuando está iluminado. Cuando tiene una jornada. Un día de sol como el que tuvo hoy. Cuando tiene individualidades que responden. Cuando le dejan los espacios y el tiempo. Boca te golea. Boca te pasa por arriba. Boca te gana. Te mete muchos goles. Y no levanta el pie del acelerador. Este Boca que juega un fútbol total. Que tuvo una jornada bárbara. Desde lo individual y desde lo colectivo. Y ahora entonces. Gana 8 a 0. Y repite el resultado. No decíamos. El torneo 20. El torneo transición del 2020. Donde le ganó 8 a 0. Hubo una mano. Salome dice que... Sí, exacto. Celeste por la izquierda. La juega. Quiere encarar. Sale. No la puede marcar. Mete al centro. ¡Gol! 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 De Boca. Lo hacían a los 39 minutos. Ponían el 1 a 0. Gran conexión y avance por la izquierda de Dos Santos. Para ese centro. Esto se puso. 1 a 0 para el plantel Ceneise. Lo hacía ella. Es la número 9. La goleadora. Quién sino que ya había tenido tres oportunidades. En ese sector de la cancha. Lo dijimos en la previa. Ni ella podía creer que no le entraba la pelota. En general las jugadas venían por el sector. Para cómo toca el pivoteo de Andrea Ojeda. Que se la toca a Camila Gómez Sález. Se saca dos de encima y define de una manera bárbara. Sensacional. Con una confianza y con una seguridad. Y haciendo un poquito de yoga, ¿no? Sí. Bueno, me parece que tiene que ver con la paciencia de este Boca, ¿no? A veces hay que respirar profundo. Encontrar la energía en otro lado. Y ahí apareció el 1 a 0. Para edificar, para comenzar a edificar esta victoria importantísima de Boca. Que le quiere seguir bien de cerca los pasos a Guay Urquiza. Y ahí está entonces el 2 a 0. Otra vez Camila Gómez Sález que entiende la jugada. La lee. Se va por el costado izquierdo y tira el centro. Justito sobre la raya para que la goleadora Andrea Ojeda la empuje. Y así marque el 2 a 0 que se lleva a Boca de Casa Amarilla. Lo sigue de cerquita a Guay Urquiza. Y esto sigue. Para Cruz. Un toquecito para que le meta Velocidad Urbani. Y le mete Velocidad Urbani. Cortés que está en el medio. Llanacón que no la saca. Núñez que lo tiene. Va Gómez Sález. Gol. 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 Gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca. Rope la maldición. Del 0 a 0. 34 minutos. ¿Quién iba a ser? Si no era Camila Gómez Sález la firma del gol. Ahora estudiante. 0-1 Boca. Tenía que utilizar más la banda. Durante todo el primer tiempo le costó a Boca, en esta, una gran jugada por la derecha, que claro, la necesitaban a la velocidad de Amancay Urbani, llega hasta el fondo, gran centro de la número 7, no puede Quilly Núñez, pero sí aparece, siempre aparece ella, Camila Gómez Ares, y lo decíamos, el momento en donde Boca hace más goles, el último tercio del partido, el momento al que más le convierten a estudiantes, el último tercio del partido. Octavo gol para Camila Gómez Ares en este torneo, que ya había convertido en la fecha 1, cuando Boca le ganó 1 a 0 al porvenir, en la fecha 2, en la fecha 8. Y el pelotazo buscándola a Núñez, saliendo Villafañez, no se quedó con la pelota y tiene que volver ahora Villafañez, iba Núñez, levanta Núñez, ¡goool! Grita el Oluñez, ¡goool! Gol, golazo de Quilly Núñez, golazo de Boca, lo hizo la número 21, no dio la pelota por perdida y hay debut, debut en primera división, debut a los 16 años, debut profesional y gol para Quilly Núñez, ahora Boca 2 y estudiante 0. Presente y futuro de nuestro fútbol argentino, sin lugar a dudas, Quilly Núñez es uno de esos nombres, feliz día de la futbolista, feliz día de la niña, Quilly, qué debut, qué golazo, porque primero la peleó frente a Villafañez, hizo el gestito para atrás, no buscó ese ángulo y después la calidad técnica de quien debuta hoy con la camiseta de Boca para poner el 2 a 0 entonces para las gladiadoras. Y ya les pregunto si hay alguna jugadora complicada, pero ahora Núñez, mirá cómo la hace, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! De Quilly Núñez, tremendo lo que aprovecha, Boca lo gana por 1 a 0, ¡golazo del equipo local! La picardía, la inteligencia, el potrero, el no dar nunca una pelota por perdida, eso es lo que hizo Quilly Núñez recién, cuando el fondo de Racing estaba esperando que le llegara la pelota, con el viento que no ayuda en este caso, porque el pique no terminó favoreciendo, ahí estaba Quilly Núñez para poner el pie, para pasar la pelota por arriba de Julieta Blanco, ¡qué golazo eso! ¡Y esta chica, qué futuro que tiene! ¡Gigantesco! No es futuro, es presente lo que tiene Quilly Núñez, y así entonces le va ganando Boca 1 a 0 a Racing y sorprende con este golazo de la juvenil. El segundo gol de Quilly Núñez con la camiseta de Boca, la delantera de 16 años. La deja para Morán, pelota que se abre, de vuelta para Urbani, atención con Maqui, apunta al arco, ¡no! ¡El pase de Cabeza Núñez! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Quilly Núñez, de Cabeza pone el segundo para Boca, Boca 2, Racing 0. Me saco el sombrero y digo, otra vez apareció Quilly Núñez, bárbara la pelota que le mete a Urbani. Fíjate cómo levanta la cabeza, la ve, tira esa pelota con efecto, y otra vez Quilly Núñez que le gana anticipando a la arquera de Racing. Qué jugadora que trajo Boca, qué refuerzo, qué asumado y qué inteligencia que tienen para buscarla, porque recuerdo un gol muy parecido de Yamila justamente contra Racing acá en Casa Amarilla en la última vez que se enfrentaron. Se acomoda la barrera de Boca, María Laura Fortunato que les da algunas palabras, algunas indicaciones, pone orden Laucho Oliveros. Y Núñez está acá paradita a la derecha, no sé si la vieron, está en la sombra acá para sorprender. Y a ver, le da Otasú, apunta al arco, ¡gol! ¡Gol! De Milagros Otasú, la misionera que pone el 1 para Racing, Boca 2, Racing 1. Y si hablamos de jugadoras fundamentales para abrir el partido para Racing, esa es Milagros Otasú, que siempre tiene alguna participación, porque tiene muy buena pelota parada, porque tiene buena pelota, buena pegada de media distancia y ahí está, es el que abre la puerta, la que abre la puerta, la que tenía la llave para romper el arco de Laurina Oliveros y ahora sí, poner más interesante aún el partido, gana Boca 2 a 1, pero decíamos, la diferencia habían sido las dos avivadas de Kisi Núñez, vamos a ver qué pasa ahora. Partido por la fecha 17 y relatándolo. Hubo un pedido de las jugadoras en su momento, ¿eh? Para que este partido se juegue la bombonera, para que sea el partido de la previa, del que tiene que jugar el masculino de Boca contra Tético Tucumán. Y ahora mirá cómo apunta el arco tremendo. ¡Gol! 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 De Kisi Núñez, el triplete, nada tenía que hacer Juli Blanco, porque fue el bombazo de Kisi Núñez para poner el 3 a 1 de Boca en Terrasen. ¿Qué decirte? ¿Qué más puedo agregar de esta jugadora que está jugando su primer partido titular en Boca y acaba de meter el tercero? Otra vez con su propia inteligencia, otra vez con su propia calidad, viendo a Juli Blanco a un pasito adelantada, salida del arco, apuntó, pegó, recién lo intentó, había intentado un olímpico desde el córner y ahora de esta posición, de donde la tire se mete, es impresionante lo de Kisi Núñez hoy. Primer partido de titular, 16 años, tercer gol del partido. En este tramo después del receso. Pelota para Ojeda, Ojeda que la pica, es el primero de Boca, dentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! De Andrea Ojeda, histórica goleadora, la tenía enfrente a la histórica. Cabanina Correa no se achicó la 9 y rompe el 0 a 0 a los 32 minutos del primer tiempo. Rosario Central 0, Boca Juniors 1. Y lo decíamos, Boca tiene nombres propios, Boca tiene lo que hay que tener para poder estar ahí arriba, que es también una goleadora como ella. Pase largo a las espaldas de las centrales que estaban saliendo justamente. Y claro, cuando no, Andrea Ojeda, lo decía bien Carla Mileo, duelo de referentas, duelo de históricas de nuestro fútbol femenino. En esta, en esta ganó la número 9 y por eso Boca va ganando 1 a 0. Gol número 15 de Andrea Ojeda. Que le gana y que le pasa ahora a Yamila Rodríguez, que controla. Va Rodríguez, decide volcarla hacia la derecha, aparece allí Urbán. Y es el segundo, Uber, gol, 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 gol de Boca. Lo hace Clarisa, Uber, apareció Mancay Urbani que siempre entra imparable. Y a los 35 del segundo tiempo estira la ventaja, Boca. Dice, ¿por qué somos las punteras del campeonato femenino YPF? Por esto, porque ahora en el gigante de Arroyito le gana 2 a 0 a Rosario Central. Qué pelota colocó Yamila Rodríguez primero en el comienzo de la jugada perfecta para que Mancay Urbani pudiese picar en ese vacío centro magnífico. Y sí, apareció ella, la que le pedíamos que se acerque un poco más al arco. Gira la jugadora infinia, se viene Rodríguez, el pase para Palomar, va Palomar, el giro, golazo. Gol de Boca, golazo de Estefanía Palomar, qué calidad, qué definición. No lo podemos creer en el gigante de Arroyito, el gol que acaba de hacer Estefanía Palomar, que encima se saca la boca. Sáquese, sáquese. Y convierte el tercero de Boca en el gigante de Arroyito. Otra vez Yamila Rodríguez participando. Qué golazo de Palomar. Ahora decíamos, si las jugadoras de Rosario Central estaban preocupadas por la marca, en los últimos minutos iban a tener que seguir preocupadas, porque de un lado entró a Mancay Urbani, que fue partícipe del segundo tanto de Boca. Acaba de ingresar Estefanía Palomar y no hay nada para decir sobre la defensa. Aquí estamos repasando la voz de Claudia Villapú, lo mejor de esta primera mitad. Decíamos en este momento, justamente cuando íbamos 11 minutos, que no tenían que dejar a Vanina Preniger recibir la pelota con comodidad, sobre todo distribuirla. Bueno, a la primera que Vanina Preniger con comodidad tuvo la pelota, se la tocó a Kirin Núñez, que así, tocando suavemente y sin ponerse nerviosa, resolviendo en un toque nada más, metía el 1 a 0 cuando recién Boca lograba salir del asedio que le planteó Español, tratando de presionarle y sacarle la pelota. Pasaron varios minutos hasta que a los 27 llegaba esta corrida bárbara de Yamila Rodríguez, que no duda, no se pone nerviosa, dispara y termina metiendo el 2 a 0 después del pase cruzado, filtrado muy bueno de Cecilia Lligo. Y ahí estaba la definición de Yamila para marcar la supremacía que después en el marcador se iba a notar un poquito más. A los 29, ya con este Boca suelto, el córner de Kirin Núñez, el doble cabezazo en el área, la baja Uber, Morán la empuja nada más, tiene que casi sin saltar, sin despegarse del suelo, empujar la pelota hacia adelante para meter el 3 a 0 y marcar el camino de lo que iba a terminar siendo la goleada en este primer tiempo de Boca. Después del error en la salida, otra vez esta jugadora, Vanina Preniger, que en lugar de buscar a quien dársela, esta vez dijo, bueno, para, yo tengo ganas de hacer mi primer gol, tengo ganas de meterla en el ángulo y ahí pateó Vanina Preniger, que tiene mucha calidad para ese tipo de tiros, pero siempre lo termina aprovechando para darle pases a sus compañeras, para saltar líneas desde esos pelotazos cruzados. Bueno, esta vez pateó el arco y terminó metiendo el 4 a 0. El quinto llegaba después de ese pelotazo de Kirin Núñez y es Noelia Espíndola, la pola, la que termina definiendo en la casita del gol, en el borde del área chica, casi como una delantera, casi como nueve, tiene el mismo peinado que Yamila Rodríguez, pero no es Yamila, es Noelia, y termina metiendo el 5 a 0. Amancay Urbari que abre la pelota, Celeste Dos Santos que la toca, Yamila la toca o no la toca, ya lo vamos a chequear con los árbitros, si es gol de Yamila Rodríguez, si es gol de Celeste Dos Santos, lo cierto es que Yamila incomoda a Segovia, le tapa la vista, y a Fontanibe, y termina siendo el 6 a 0 con el que Boca se fue al descanso y le gana a Deportivo Español aquí en Casa Amarilla por la fecha 19 del campeonato YPF de fútbol. Trabajando con Esportivo Barracas, junto con una ex jugadora de Boca, también trabajando en el cuerpo técnico. Es Píndola, se abre Urbani, ahora ahí está como lateral, me parece que Chigo va a quedar de 5 ante la salida de Perníjar. Dos Santos, algo que viene trabajando el entrenador de Boca en algunos partidos, creo que lo hizo contra Estudiantes de la Plata, esto de 3 en el fondo, quizás hoy con las variantes que tuvo que hacer en la defensa por algunas bajas, decidió pararse con 4, pero lo viene haciendo en algunos partidos, esto de sumar a alguien más en la mitad de la cancha y jugar con una línea de 3 únicamente. Dos Santos, Mayorga, es la que aparece ahora, el botín de la DOC. Exactamente, ahí está Chigo, parada de volante central con Uber para un costado y Pepi Piazza por el otro y Melanie Morán un poquito más adelantada. La pola se la va dejando a Chigo, conexión cerquita de la línea con Uber, Espíndola y a pegar la vuelta en la brujulita Mayorga para el otro lado, donde espera Dos Santos y donde ya se mete Morán. Recibe Dos Santos, Latina Yamila, bueno, Dos Santos, a veces se viste también de gambeteadora, Yamila, buen pase, liberando, esclareciendo, jugando para Morán, Morán que quiere el suyo, otro más, el doblete va para André Ojeda, ¡ah! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! La diferencia de contextos entre Boca y Español está marcada. Se vienen dos variantes más, ingresa... A ver, pará, pará, porque se viene Yamila, ya voy como Romy, va Yamila, 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 ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Yamigol! Gol de Boca, el 8 a 0 llegó finalmente en Casa Amarilla, se sacó las ganas Yamila del remate anterior, 8 a 0 gana Yenense sobre Español. Tenía ganas de convertir Yamila, parece que le habían sacado el sexto que era para Celeste Dos Santos, dijo, pará, yo quiero seguir sumando goles, pero quiero seguir peleando por ser la goleadora del campeonato, gran definición, se lleva la pelota una vez que logró perder la marca de Lavat, que la siguió durante todo el partido, marca el 8 a 0 Yamila Rodríguez. Bueno, ahora sí, gol número 13 para Yamila Rodríguez, y se van a venir, decía, dos variantes, se prepara Palomar y... Y espera Ojeda en soledad por el segundo, entrando por la puerta del área, y ya está Ojeda, Ojeda con la cabeza... ¡Ay, goleadora! ¡Gol! De Boca, de 9 a 9, de Palomar a Ojeda, que definió de primera en esta, ahora Boca gana 9 a 0 ante Deportivo Español. Y aparece una vez más la goleadora para poner la cabeza, y esa pelota que entra casi pidiendo permiso, pegadita en el palo, con un cabezazo letal de la 9 para meter el noveno, es goleada absoluta de Boca, que domina, que juega más tranquilo, que bajó un poquito la intensidad, pero que sigue metiendo goles, porque no pueden parar, tiene una goleadora. Morán para Uber, deja seguir, en la ventaja, Saromet de Orillo. Allí está Andrea Ojeda, buena apertura, donde espera ya, pero dice a priori sola. Hay diferencia física en esta cuando se manda Uber, que quiere el suyo, Uber, el taco para priori... ¡Y gol! ¡Gol! ¡De Boca! De Boca que gana 10 a 0, partido ya hace rato, liquidado con firma de Boca Juniors, 10 a 0, sobre Deportivo Español. Y Español que había tenido una chance de acercarse al arco de Oliveros, pero Boca es letal. Cuando tiene la pelota, la hace circular, la toca, esta vez con la presencia de Uber también, llegando al fondo, lujo para el pase a Brisa Priori, que se anota entonces a esta lista enorme de goleadoras que ha tenido Boca en esta mañana en Casa Amarilla, y ahora es 10 a 0. Es el primer gol en el torneo para Brisa Priori. Entra la rosca de Andrea Ojeda, otra vez cerrada para molestar, se le mete, se le mete, se le mete gol. Gol, gol, gol de Boca, de Andrea Ojeda, en lo olímpico se le metió envenenada esa pelota, le raspó el ángulo a Jiménez, y Boca gana 1 a 0, tempranísimo en el Juan Pascuale. Bueno, Boca vino a plantarse y a hacer esto en el estadio Defensores de Grano, dijo yo voy a pelear el campeonato hasta el final, yo quiero ser campeón en la próxima fecha, y por eso se plantó de esa manera, decíamos, Defensores tiene que ajustar algunas marcas en esta, no podés hacer nada. Deja Cruz, viene Boca, otra vez con Gomez Ares, zona intermedia en el pasillito, está para jugar Urbani, engancha Urbani, puede meter la zurda Urbani, 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 gol. Gol, gol, Gomez Ares, gol, gol, de Boca, otro más de Boca para agabecear Gomez Ares, cómo extrañaba los goles Gomez Ares, de cabeza otra vez, recurso nuevo, y en el intercambio con Urbani sigue Gomez Ares, bárbaro, se disfraza de extremamente el derechazo, espera Andrea Ojeda, Jiménez, respuesta para Andrea Ojeda, la goleadora en el área, otra vez Andrea, salva, salva con lo justo, Masilo, para el video, pago en la foto, la heroica, de Masilo, Andrea Ojeda para ejecutar, pelota que se eleva, la quiso, Gomez Ares entra Uber, ¡qué golazo! ¡Gol! De Boca, de Uber, te dije que una iba a tener, una iba a tener, fue de cabeza, fue de paloma, lo hizo Clarissa Uber, Boca gana 3 a 0, ante defensores de Belgrano, y con Boca no podés dar ninguna pelota, como perdida, si pensaban que esa pelota, se iba a ir afuera, después del tiro libre, después de que ganara, en la mitad, en el centro del área, que ganaran de... ...el conjunto local, cuando se viene por abajo, Urbani, la busca a Palomar, media vuelta de Palomar, es zurda, ¡Palomar! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Palomar, con ayuda, con cortesía, con un gol en contra, pero allí estaba, la número 9, otra vez, diciendo presente, en el Juan Pascuale, Boca 4, defensores de Belgrano 0. ...que Guay Urquiza, fue campeón, a comienzos de año, con la Copa Federal. Andrea Ojeda, arriba Mayorga, la que faltaba en el Alatresi, allí, adentro, Mayorga, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Mayorga, la doc presente, para meter, esa pelota, en la red de Jiménez, Boca está arrollador, es una máquina, el equipo del Negro Martínez, que gana 5 a 0, ante las Dragonas. Otra vez de pelota parada, otra vez ganándole, en área de cabeza, cuando pensaban, que la pelota se iba, se le termina, metiendo en el costado, de Dayana Jiménez, que no puede hacer nada, Boca está en esos días, en los que le sale todo, defensores, está en uno de esos días, en las que... La va Pierce, ojo que puede estar Verdun, pero nada, va a llegar la pola espíndola, ojo, roba Verdun, está Baini, dase la Baini, sigue Verdun, ¡Gol! 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 De defensores de Belgrano, 50 segundos tardó, un suspiro, el despertar de la pesadilla, que tiene este campeonato femenino YPF, cuando se viene Urbani, va para Palomar, otra vez se manda Urbani, quiere el suyo Urbani, va para la zurda Urbani, pega el Urbani, 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 ahora sí, 6 a 1, es impresionante, es impresionante la velocidad que tiene Urbani, cada vez que pone quinta, cada vez que acelera, le saca una diferencia a las defensoras, que es una cosa de locos, hizo la personal, la pensó, dijo, ¿se la toca Ojeda, que está sola? No, esta vez quiero el mío, voy a intentar, sin embargo, el tiro lo terminó sacando la arquera, y le quedó otra vez a Andrea Ojeda. Estaremos atentas, Andrea Ojeda, arriba Gomesares, la suya Preniger, latigazo de Preniger, Gomesares, fenómena, Gomesares, Gomesares demencial, hoy tiene la cabeza bendita, que le pusieron a Gomesares en esa velena, gana Boca, 7 a 1, goleada ante defensores de Belgrano. Y decimos siempre lo mismo, no le podés dar una pelota a Boca, protesta a Dayana Jiménez, le pega al piso, pero es que no tenés nada que hacer con esta gente, Preniger que recupera esa pelota, quedó muy sola, lo venimos diciendo desde el primer tiempo. A buscar Urbani, Urbani para Yamila Rodríguez, ojo al espacio, devuelve más ágil, puede estar en esta, Yamila, 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 gol, 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 de Boca, lo hizo Yamila Rodríguez, y se fue a trepar, a lo Manteca Martínez, al alambrado, otra vez Yamila Rodríguez, la de la cinta, la capitana en este hito, en este estadio, en este momento, para poner Boca 1, Guay Urquiza 0 en 7 minutos apenas. En dos equipos que juegan de esta manera, un mínimo error te puede costar carísimo, un mínimo error te puede costar un gol de Yamila Rodríguez, perdieron la pelota en la mitad de la cancha, con la presión de Clarisa Uber, el pelotazo que llega Yamila, no la dejan cerrar, Guay Urquiza estaba muy adelantado, estaba jugando, tratando de no dejarlo meterse en su campo a Boca, pero apareció Yamila, y Yamila es Yamila, Yamila juega como una topadora, se lleva todo por delante, Ariadna Álvarez no llegó a cerrarla, y así entonces, en 7 minutos, Boca habla el marcador, no había llegado nunca, llegó, y fue gol de Yamila. Y es el gol número 12 de Yamila Rodríguez en el torneo, explosión en el banco de Boca, además, la goleadora Yamila. Y la orden, y va a venir el roscazo de la zurda de Mazal, y prima gol, 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 Falfán, gol, gol, de Guay Urquiza, del furgón de Villalinch, que está acá, y no de paso, está acá para pisar fuerte en los pies, en la cabeza, en la silueta de su número 10 de Falfán, qué fenómena que es, Falfán, Boca 1, Guay Urquiza 1. Y lo decíamos después del gol de Boca, ojo que, Guay Urquiza no es un equipo que se meta atrás, no es un equipo que sienta los golpes, es un equipo que lo va a buscar, que tiene fútbol, que tiene juego, y que tiene un fuego interior tremendo, estas chicas, que son jovencitas muchas de ellas, que apenas tienen 20 años, y van a ir a buscarlo, porque tienen eso, es un equipo colaborativo, un equipo que juega justamente, a que brillen todos, y ahí está, fue en busca del empate, y de cabeza, con el tiro libre de Mazal, y de cabeza, y de ahí a la Falfalde, y de ahí a la Falfalde, haciendo señas al banco. Sí, se viene el cambio, y estaba haciendo la entrada en calor, Quille y Núñez, así que seguramente, es un salario. gol de Andréa Ojeda, la goleadora, otra vez en su casa, la de los más de 500 y pico de goles, ahí en la casita del gol, y en la casita del gol, cómo la vas a dejar sola, para que cabecee, centro perfecto de Silvestre, dos altos, cabezazo aún mejor, de la goleadora del campeonato, y Boca ahora gana 2 a 1, sorprendió a Guay Urquiza, y ahora se pone arriba. Es el gol número 519, y el 20 en el torneo, para Andréa Ojeda, y se va a venir el cambio. La pelota la va a buscar a Primo, bien por comisar, es que vuelve Falfán, mirá el pase que le pone Falfán, qué fenómeno que hizo Falfán, Gaitán, intenta el arco, ojo el palo, se le metía la pelota, Laurina Oliveros, va a buscar la Primo, Tamara Hardy, y Sachs. Fido en la bombonera, acomoda Singar, y la barrera, Mazagli para pegarle, baila el arco, Mazagli, y Laurina Oliveros, para defenderse, los tres postes, va Mazagli, prueba el arco, pero termina abriendo esa pelota, la imaginaba cerrada, el primer poste de Oliveros, termina el saque de arco para Boca. Y la temperatura de la cancha, lo que hace la gente, te demuestra también la preocupación que hay del lado de Boca, porque si la gente de Boca, está siluando las llegadas que tiene Boy Urquiza, es porque hay preocupación también, y se siente, y lo sienten las jugadoras de Boca, porque cada vez está llegando, un poquito más cerca del arco de Laurina Oliveros. Auténtico en el número. Yamila Rodríguez en el área, mano a mano, Ana Mendoza, va Yamila, para sacar el centro, el derechazo de Yamila, en el segundo espera, ¡ah! Lo tuvo Clarisa Uber, la llegadora por excelencia de Boca Junior, se salvó Boy. Se salvó Boy porque la tiene Ariana Álvarez en el arco, porque estaba atenta, porque la cerró bien, que bien que la vio Yamila Rodríguez, aclarizó a ver que se abría por ahí, a veces de Uber a Yamila, esta vez de Yamila para Uber, que ya sabe lo que es entrar ahí por sorpresa, por el hueco en el espacio, gran cabezazo. y cuando va saliendo Primo, el apoyo de Macri sobre Turbo Hardy, cierra los caminos, una vez más, Preniger, al final, Boca es campeón, Boca es el campeón del fútbol femenino, le ha ganado en la bombonera, en una bombonera con gente, en un marco espectacular, en una tarde soñada de fútbol femenino, le ha ganado, a Wai Urquiza, al puntero, Boca, el que corrió de atrás todo el campeonato. Así es, y ahí está, demostrando por qué es el campeón, un equipo que jugó con sangre, un equipo que tiene individualidades, un equipo que tiene equipo además, que tiene nombres, que sabe jugar, que sabe lo que quiere, que tiene experiencia además en finales, y se notó, se notó esa experiencia de pegar, en los momentos en los que había pegar, no le fue fácil a Boca en este campeonato, ir acomodándose, con tantas bajas, con tantas ausencias, también con un montón de jugadoras, que se fueron sumando, se plantó, ante este Wai Urquiza, le tiró la cancha encima. ¡Gracias!